Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra April de Comunidad Exitosa y continuamos con esta serie sobre cómo estudiar efectivamente. El día de hoy te quiero explicar cómo tú puedes conocerte a ti mismo porque de nada te sirve que tú comiences a estudiar con un método diferente al como tú aprendes, ¿ok? Entonces para estudiar efectivamente primero tienes que conocerte tú, cuál es tu personalidad y de eso te voy a hablar el día de hoy. Cualquier duda o pregunta estamos para ayudarte en el correo electrónico info arroba comunidad exitosa punto com y de hecho también tenemos un grupo privado en WhatsApp donde publicamos todos los cursos y las cosas que hacemos para ustedes en nuestra comunidad. Abajo de este vídeo va a aparecer el enlace si te quieres unir a ese grupo privado en WhatsApp y estaremos en comunicación directamente. Muy bien, comencemos. La ley del espejo tomado del libro de John Maxwell, las 15 leyes indispensables del crecimiento, dice que para agregar valor a tu vida, primero debes ver el valor que hay en ti, ¿verdad? No se puede agregar valor a tu vida si no ves que tú tienes valor. Tienes que ver el valor que hay en ti y entonces puedes agregarte ese valor y también una vez que tú ves lo que hay en ti, le agregas valor a tu vida, le agregas valor a la vida de las personas que te rodean. Eso es fundamental. Ahora, ¿estás buscando comprender tu personalidad, conocer tus fortalezas e identificar competencias educativas y laborales? Tal vez estás en una situación donde te sientes frustrado o frustrada porque no te relacionas bien con las personas que te rodean. Tal vez estás teniendo situaciones en casa, cada vez que hablas dices las cosas equivocadas y en el momento no, por orgullo tal vez uno no lo dice, pero después uno se pone a analizar, ¿por qué dije esto? Eso no era lo que yo quería decir. Tal vez estás teniendo problemas de comunicación, puede ser en tu trabajo, con algunos de tus compañeros, no encajas, te sientes mal en el lugar donde estás, en el trabajo que estás haciendo, pues déjame decirte que hay una manera de que tú puedas ver cuál es tu estilo de personalidad. Y aquí es donde entra el método, que es un análisis de la conducta creado hace más de 30 años por el Instituto de Vida Motivacional, el IML, y ese es el método DISC. DISC, tal vez es la primera vez que lo escuchas, es un método que es un análisis de la conducta. Te ayuda a entender tu personalidad para que puedas conocerte a ti mismo y puedas relacionarte mejor con las personas que están a tu alrededor. Yo tomé este examen y realmente en el momento en el que lo tomé, ¿verdad? 100% recomendado porque todo lo que me dijo es precisamente como yo soy ahora mismo. También quiero decirte que las personalidades van cambiando con el paso de los tiempos. A medida que uno va madurando, uno va creciendo, puede que ciertos rasgos varíen con el paso del tiempo, pero por lo general uno siempre va a tener algunos rasgos con uno a lo largo de nuestra vida. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es el examen DISC o el análisis de la conducta DISC? Es un sistema de personalidad que es el lenguaje universal de la conducta o comportamiento. Es utilizado por muchísimas empresas. Hay más de medio millón de personas capacitadas para este examen. Yo soy una de esas personas capacitadas para enseñar este examen conductual y ayudar a las personas a conocerse mejor. ¿Qué significa DISC? Bueno, básicamente las siglas DISC, la D, significa dominante. Esa persona que le gusta los resultados, son personas que son líderes innatos, son personas que básicamente solucionan crisis, son buenísimos en crisis, solucionan crisis. Pero ¿qué pasa? Que después que solucionan una crisis, ya no hay más crisis, pues ellos mismos inventan una crisis para volver a solucionarla porque ellos son buenísimos solucionando crisis. Muy bien, la I son las personas influyentes. Las personas influyentes son generalmente muy comunicativos, son conferencistas, son excelentes en relaciones interpersonales con los demás. Las personas S son personas seguras, son personas estables, son personas que dicen, bueno, básicamente es mejor tener algo y no necesitarlo que necesitar algo y no tenerlo. ¿Ok? Son esas personas que les gusta, pues, adquirir cosas por si lo necesitan en el futuro. Esos son los S, son seguros, son estables, son excelentes en equipo. Y por último, los C, son personas correctas, son personas complacientes, son personas un poco controladoras. Y el lema de las personas C es básicamente, si vale la pena hacer algo, pues vale la pena hacerlo bien. Entonces, no solo hacen algo, sino que lo hacen bien. Y tienen entonces como uno de sus rasgos el perfeccionismo. Les gustan todas las cosas súper detalladas, no lo terminan hasta que no quede perfecto, ¿verdad? Entonces, pues, más o menos te estoy dando como una introducción de los diferentes estilos de personalidad DISC. Este no es el único test de personalidad, pero creo y hoy entiendo que es uno de los exámenes más sencillos. Dura solamente 10 minutos de tu tiempo. Es súper sencillo, es súper efectivo y además te va a dar muchísima información sobre ti mismo, sobre cómo eres tú y cómo tú te puedes comunicar mejor con las personas que te rodean en todas las áreas de tu vida. Hay una manera. Básicamente, conocer tus estilos de personalidad DISC te ayuda a describir el comportamiento humano en diversas situaciones, cómo tú respondes a los retos, cómo influyes en los demás, cómo te comunicas con los demás, cuál es tu ritmo preferido de vida, de trabajo, cómo respondes a las normas, a los procedimientos, a alguien, a un jefe encima de ti, de cómo tú le das cuentas. Todas esas cosas que son rasgos de la personalidad que es importante conocer para que puedas más, para que puedas ser más efectivo a la hora de estudiar. Tienes que conocerte tú. Bien, entonces, el DISC básicamente marca un antes y un después en tu vida. Como dije anteriormente, en diferentes situaciones podemos sacar uno de estos rasgos. No es que solamente tenemos un rasgo. Podemos tener uno, dos, hasta tres rasgos y a medida del tiempo podemos, según la situación en la que estemos, actuar como un I o actuar como un D o actuar como un S o actuar como un C. Pero básicamente sí hay algunos rasgos que predominan por encima de otros en cada uno de nosotros de forma diferente. ¿Quiénes son los D? Repito, los que buscan el control, los decisivos, los directos, los que les gustan los resultados. Los I son los persuasivos, espontáneos, amistosos, les gusta ser el centro de atención, son los chistosos. Los S son orientados al trabajo en equipo, les gustan los equipos, son muy leales, les gusta la aceptación y el seguimiento. Y por último, los C son los correctos, los analíticos, los planificados, los que les gusta la exactitud, un poquito controladores. Bien, ¿te describí? ¿Sí o no? Quiero que me dejes en los comentarios cuál tú crees que sea tu estilo disc principal. ¿Crees que eres más un D o eres más I o eres más S o eres más C? Déjamelo saber en los comentarios, quiero saber. Y si tú quieres tener el resumen de tu personalidad detallado, realmente abajo vas a encontrar un enlace para que puedas ver otro video donde explico muchísimas más cosas sobre el análisis de la conducta DISC. Yo soy capacitadora certificada del método DISC y realmente quisiera ayudarte con eso como base de cómo puedes mejorar tu estudio en todas las áreas de tu vida. Así que va a haber un enlace abajo, haz clic en ese enlace, vas a ir a nuestra página web, vas a mirar un video que he hecho totalmente gratuito con muchísimas más información sobre los diferentes estilos de la personalidad DISC. Y al final, si deseas, podrás tomar el examen y tener el reporte para ti. Eso te ayuda a que lo puedas usar en tu currículum, ¿verdad? En tu resumen, para que puedas realmente resaltar tus fortalezas, para que puedas rebatir preguntas cuando estás en una entrevista de trabajo, para que te relaciones mejor con tu familia, con tus compañeros de trabajo. O si tú eres una persona que tiene personas a tu cargo, ¿verdad? Tú eres jefe o supervisor y quisieras mejorar el trabajo en equipo de tu gente, pues conocerte a ti y conocer el estilo de la personalidad de tus compañeros o de tus subordinados te va a ayudar muchísimo. Bien, entonces si te gustó este video por arribita, pues no te olvides de suscribirte a este canal, de compartirlo, de dejarme en los comentarios cuál es, cuál tú crees que es tu estilo de personalidad principal. Así que te veo en el siguiente video, donde estaremos continuando esta serie sobre cómo estudiar efectivamente. No te lo pierdas. Nada, compártelo con tus amigos y familiares y te veo en el siguiente video. Chao.